Bienvenidos amigos, damos comienzo a un nuevo informativo de María Plantis Televisión. En la ciudad polaca de Silecia, un sacerdote católico ha sido arrestado por fumar marihuana con dos monaguillos menores de edad. El hombre de 26 años consumía cannabis con los dos menores dentro de un automóvil aparcado en un bosque a las afueras de la ciudad. Vas a flipar. ¡Guau! Es marihuana. ¡Surprise, motherfucker! ¿Qué escondéis ahí, muchachos? Nada. ¿Seguro? No me mintáis, Jesús os está mirando. Ya podé los setos, señor. Bueno, tenemos esto. Creo que me he pasado, voy a dar la vuelta. ¿Qué le he pasado hoy al cura? Sí, la verdad es que está un poco raro. Muy bien, hermanos, oremos y tal. Padre nuestro que estás en la parra, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu hierba, háganse tus petas, así en la china como en el cielo. La María nuestra de cada día, danosla hoy y perdona nuestras chustas, así como nosotros perdonamos a los que nos las ofrecen. Déjanos caer en la tentación y líbranos de la pasma. Amén. Creo que me he caído. Es que, Jesús... ¿Qué pasa, Jesús? Cuéntate un chistecito o algo. El niño que le dice a la madre, dice, mamá, cuando nos morimos nos ponemos tiesto. Dice, sí, dice, pues ya me está muerto la polla. Opa, amigos, hoy en Brico nos adentramos en la medicina natural. ¿Quién nos ha pegado alguna vez un tiro en las pelotas con una escopeta de feria? Os echó daño levantando un tronco de 300 kilos. Oyes, no tendrás un palillito. Para ello, la pomada canábica es la solución. No os dejéis engañar por el aspecto repugnante. Es un remedio muy efectivo. Este es Chubari, nuestro voluntario que se ha ofrecido para el experimento. ¿Voluntario? ¿No pagabais 50 euros? Le vamos a aplicar sobre la mejilla una fuerza de 20 newtons con una inclinación de 75 grados. Vamos, lo que viene siendo de toda la vida, no os te la hace para la oreja. Para elaborar la pomada milagrosa vamos a necesitar un litro de agua mineral, medio litro de aceite de oliva, 65 gramos de tera de abejas, 40 gramos de maría y aceite esencial de lavanda. Cremimos los ingredientes y posteriormente se deja enfriar en el congelador. Y ya tenemos nuestra crema. Ya hemos aplicado un poco a Chubari. Ahora solo queda observar los buenos resultados. ¿Qué le pasa hoy al cura? Sí, la verdad es que está un poco raro. Va a dar borrazo que llega a su casa. Y dice María baja que te dejas a 5 borbo. Dice ya viene borrazo, dice no vengo con 4 amigos. Jesúsito de mi vida, eres niño poco yo. Esto de ir a miso ya no es lo que era. Ya te digo. Dios te salve María, llena eres de verdor. Bendita eres tú entre todas las plantitas. Y bendito el fruto de tus semillitas. Creo que me he cagado. ¡Chocolate! ¡Mucharte! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.